Hola amigos de Bares y Cafés, estamos acá celebrando 80 años de Remington, una marca que significa cuidado del cabello, cuidado de la barba, cuidado personal. Hemos estado en estos 80 años innovando con productos de alta tecnología, con productos que facilitan a los consumidores la vida y el cuidado personal. Los invitamos a ser parte de nuestra familia de Remington, de consumir nuestros productos, de probar la tecnología y la innovación que Remington, a través de toda esta historia, ha construido para ustedes nuestros consumidores. Esperamos que ustedes también sean parte de nuestra historia de Remington, Costa Rica.